El Hamper 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 Tenemos dos hermanos, tengo la capacidad Es como Sergio Ramos a la hora de rapear No se puede defender, cabezazo de Zidane ¡Pum! ¡Pum! ¡Le doy el tiroteo! Yo no sé, hermano, es que voy de otro plano Él es un campeón, es como Sergio Ramos En finales el título siempre te va de sus manos ¡Pum! ¡Pum! ¡Este es un payaso! Hermano, en serio, él no va a nivel Te digo que él no tiene nivel Perú para Rusia y yo con mi rusa para el hotel ¡Pum! ¡Pum! ¡Este sí rapea! Dele muestra hermana, que este sí recrea El choque se va al mundial porque se rapea Él va por la ciudad, yo me voy con ideas ¡Pum! 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 ¡Ya! 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 ¡Ello! 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 Ya sabes, hermano, que el choque es un demente Me voy improvisando, porfa que pase el siguiente Yo lo ataco con la mente Sé que vas a perder, para eso no es necesario Ser vidente ¡Ya! ¡Este sí rapea porque suelo! Ya sabes, hermano, que yo ya le enseño Yo soy un vidente, aquí en este suelgo Él es una loba, me la mama como al remo ¡Ya! ¡Es que me la juego de verdad! Ya sabes, hermano, que en el instrumental Dices así, en el instrumental Es la superstición de que el choque va a ganar la nacional ¡Ya! ¡En serio! Me dices idiota Ya sabes qué, el choque así te bota Menos para mirarme, hijo, este idiota Yo con la superstición de cerrarle la boca ¡Ya! ¡Ya! ¡Es que mira el choque! Ya sabes, hermano, que se alborote ¡Ey! Yo lo bato al toque Demuestra que le gano, hoy día choco, choco, choque ¡Checa! ¡Ya! ¡Esto es bella! ¡Esto puede conmigo! ¡No es una estrella! ¡Tiempo! 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 ¡Uno! Esta es la derecha de Romario que respetan Tu derecha de stick que escribió en tu libreta ¡Esta! 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 ¡Por aquella esta! Como que el jambe con la rima concreta Porque hablan tanto del Brasil 2012 O de 2002 ¿Qué ha pasado toda esa fase? ¡Ey! ¡Eso que hablan con los campeones! Dicen que no tienen improvisaciones Pero tranquilo que te escondan Yo que solo viven a la sombra de Raponda ¡Puta! En eso nada más El jambe siempre viene sobre la instrumental ¡Oye! Yo tengo huevos bien puestos, rap Y le reviento esas bolas de cristal Vamos, dejó la temática, pa' que vean que mi ripa no es práctica Me voy otra vez como ganador al mando, junto a un letrero que dice sigue intentando Y otro, hijo de puta, sabe que el jambe normal que ya te ejecuta Y el jurado en 3, 2, 1 ¡Choque! ¡Suscríbete!